Tengo la facilidad con esta nueva aplicación de poder llamar a las autoridades para que nos auxilien, es una aplicación moderna. Yo estoy de parte de la tecnología, que vayamos avanzando y así terminar con la delincuencia. Es satisfactorio ver que nuestro gobierno en turno esté usando la tecnología porque hoy en día es importantísimo que hagamos uso de la tecnología, especialmente en los temas de seguridad. En seguridad nada sobra, todo suma, porque el propósito es tener muchas ramas que estén permitiendo que podamos dar la protección a la ciudadanía. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta aplicación, difundirla sobre todo, pero lo más importante es que la usen, eso es lo fundamental, esto puede llegar a salvar vidas. Mi invitación es a que descarguen esta aplicación y a que podamos seguir siendo parte hoy de un municipio que esté a la vanguardia, no solamente en innovación tecnológica, sino también en la atención de servicios de emergencia que se pueda dar a través de la aplicación Nesa Segura. Nesa, Capital Multicultural.